Aumento a la burocracia estatal será definido en los tribunales, afirma el secretario general de gobierno Cándido Ochoa Rojas. Anuncia al ayuntamiento capitalino la reestructura del servicio de limpia en la capital potosina. El Instituto Potosino de la Juventud presentó su Juventur 2013, con el que acercará sus servicios a los jóvenes. El rector Fermín Villarrubio pide a partidos sacar las manos de elecciones internas para renovar la Federación Universitaria Potosina. El regidor Gerardo Aldaco afirmó que no tiene ganas, dinero ni la intención de intervenir en elecciones de la FUP. Colectivos Sociales y Dependencias Gubernamentales presentan la Semana de la Diversidad Sexual. Taxistas reprueban revista 2013 por carecer de seguro automotriz de responsabilidad amplia. El alcalde capitalino Mario García Valdés anuncia programa emergente de obras. Este miércoles arrancó la actividad de los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano.